Y la Unión Europea y Marruecos tienen un acuerdo de pesca que incluye las aguas del Sahara Occidental, un acuerdo ilegal, porque no respeta la soberanía del Sahara, un millonario plan que no beneficia a los pescadores. Tenemos los detalles con nuestro compañero Sergio Rodríguez. Casi 50 millones de dólares invierte la Unión Europea en el acuerdo de pesca con Marruecos que incluye las aguas del Sahara. Un presupuesto que faena a los pescadores de Andalucía, que no enriquece a nadie y que afianza los lazos políticos. Nosotros seguimos las mismas condiciones, estamos ganando algo más, algo más, lo que es menos intranquilo, son más horas, tenemos más tiempo fuera de tu casa. El acuerdo prevé que los beneficios de Marruecos se reviertan sobre la población saharaui que vive bajo la ocupación y en campos de refugiados. Esta familia saharaui lamenta que solo se obtiene la represión y que su pueblo sigue sin ver su mar. Lo que se le está devolviendo a los saharaui son falta de derechos humanos, falta de libertad, maltrato diario, maltrato en las casas saharaui, muertes, desaparecidos. Recibimos la tortura. ¿Cómo vamos a recibir algo de dinero que sobra del pescado si nos roban la tierra? El acuerdo da por hecho la inclusión de las aguas saharauis como marroquíes, pero los juristas internacionales resaltan la ilegalidad de pescar en aguas en proceso de descolonización. En Marruecos actualmente es una potencia que administra, de hecho administra el Sahara y Naciones Unidas en sus diferentes resoluciones como la 1514, la 2625, establece que en esos territorios que tienen el derecho a su libre determinación, la potencia que administra no puede explotar en su propio beneficio los recursos vivos. El acuerdo supone más que todo el dinero invertido de la ayuda internacional a los saharauis, así como un sueldo de 5.000 dólares para los trabajadores que apenas llegan a los mínimos. Ni pescadores andaluces ni el pueblo saharaui se benefician de un acuerdo millonario que evidencia su intención política. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. ¡Gracias!